La inseguridad en las carreteras aún no presenta una solución, y es que este pasado fin de semana se registró un robo con lujo de violencia en la super, donde si bien no se reportaron heridos, despojaron al conductor de su vehículo. De esta situación, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, Jaime Mijares, informó que si bien no se han registrado cancelaciones por este tema, el turista tiene miedo por transitar en las ruas hacia Durango. Estamos ya en periodos vacacionales, donde de manera próxima se va a incrementar las visitas a Durango, y esperemos que esto no sea un factor que inhiba a los visitantes el poder venir a Durango. Yo creo que lo más importante que tenemos aquí es la seguridad, y no podemos permitirnos perderla o no hacer algo para que a quienes les corresponde garantizarla, pues no se den el tiempo o el abasto de alguna forma, o la importancia para realmente atacar el problema de fondo y garantizar por lo menos seguridad a quienes nos visitan. Mayo no fue el mejor mes, entonces junio viene siendo un mejor mes, entonces cuando hay cancelaciones no tenemos el dato registrado de que haya sido por la percepción de la inseguridad. Entonces hasta este momento no ha sido eso un factor, porque Durango está clasificado, o así lo percibimos, como un estado seguro. Claro que el tema de la inseguridad en las carreteras y los indicios que ha habido, pues pone nerviosos a todo mundo, a los de afuera y a los que vivimos aquí, de no poder viajar con la seguridad a otros destinos y por supuesto, pues al turismo y a cualquier empresa nos afectarían.